Esta semana se han presentado los resultados de las pruebas PISA que evalúan la competencia de los estudiantes de 15 años. En 72 países, miembros de la OCDE, España ha quedado en una posición mejor que la que tenía antes, relativamente, con respecto al resto de los países, debido a que la media de la OCDE, es decir, la mayoría de los países, bajaron en general su rendimiento en estas pruebas. En lo referente a España, en casi todas las tres asignaturas principales, que eran lecturas, matemáticas y ciencias, solamente avanzó levemente en lectura. En matemáticas y ciencias ha quedado como venía más o menos en la misma posición. Llamó mucho la atención la profunda desigualdad que manifiesta las pruebas de PISA, que han manifestado en 2015 las pruebas de PISA. Desigualdad entre comunidades autónomas, que por otra parte es la primera vez en la cual todas las comunidades autónomas participan de las pruebas PISA. La Comunidad de Madrid, Navarra y Castilla y León, quedan las tres en los primeros puestos destacados en las pruebas PISA, mientras que Extremadura, Andalucía y Canarias quedan en los últimos puestos también en casi todas las asignaturas, mostrando una brecha grande en educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!